El Peso del Corazón Es el regreso de Bruna Husky Que era la detective replicante de Lágrimas en la lluvia Y que para mí es mi mejor personaje El que siento más cerca El que se parece más a mí Tengo con ella montones de complicidades Y además es mucho más bestia que yo Es una especie de tigresa de la vida Y me ha arrastrado a escribir esta novela Que es un thriller existencial Que es una aventura personal Que es una búsqueda de la felicidad y de la verdad Que es una novela política Creo que es una de mis mejores novelas Estoy muy contenta Me ha emocionado muchísimo escribirla Creo que tiene como un ritmo hipnótico Que te metes en ella y que ya no lo puedes dejar En realidad es un gran cuento Me parece a mí como para los adultos Una especie de historia Que va no solo a la cabeza Sino al corazón Y bueno, al final he conseguido con ella Pues liberarme de ciertas pesadumbres Espero que Bruno Hasky también Como dice la frase de Macbeth Que da origen al título Pues ojalá puedas librar de tu pecho Esas materias peligrosas Que apesadumbran el corazón Escribiendo esta novela Creo que Bruno Hasky y yo Hemos sido más felices Queridos amigos Yo espero que disfrutéis tanto Del peso del corazón Como he disfrutado yo Escribiendo esta aventura Esta historia que para mí Ha sido apasionante